Buenas tardes amigos y amigas del canal del Guardaújas en esta tarde del 4 de diciembre del año 2021. Estrenamos mes de nuevo en la provincia de Palencia, en Tierra de Campos, en la Ruta Jacobea, que sabéis que es una ruta por la que hemos visitado varias localidades durante este año que ya está terminando y estamos hoy en Terradío de los Templarios, una pequeña pedanía del municipio de Lagartos, en la provincia de Palencia, que está en el tramo comprendido entre Carrión de los Condes y Sagún, que ya Sagún pertenece a la provincia de León. Muy cerquita, por cierto, pasaba la Vía Quitania, que era una de las vías romanas más importantes que había en España, en la península ibérica, en España. Y bueno, estamos aquí, en esta localidad. Quiero que conozcáis en primer lugar la Iglesia de San Pedro, que es una de las iglesias que llegó a tener esta localidad hace tiempo. Es la única que se puede ver así de manera íntegra y bueno, la tenéis aquí, que por cierto, en la puerta de la Iglesia aparece anunciado la exposición de un Belén. Y bueno, vamos a dar un paseíto por aquí, por Terradío de los Templarios. Por cierto, se llama Terradío de los Templarios porque hay que tener en cuenta que la orden del Templo, los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Jerusalén, que era el nombre largo y oficial de esta orden militar tan conocida y tan misteriosa al mismo tiempo, pues estaba muy presente en esta zona de la provincia de Palencia. recordar al respecto lo que comentamos cuando estuvimos en Villalcazar de Sirga, cuando estuvimos hablando de Santa María la Blanca. Y nada, lo dicho, vamos a dar un paseíto. Quiero que conozcáis un poquito el pueblo y os invito, por supuesto, a conocerlo y a disfrutarlo. Y nada, vamos a dar un paseíto. Y nada, vamos a dar un paseíto. Vamos a dar un paseíto. Y nada, vamos a dar un paseíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por esas razones merecen toda nuestra atención, toda nuestra preocupación y desde luego, en la medida de mis posibilidades, de mis modestísimas posibilidades, pues el guardagujas va a estar siempre en la defensa de la España vaciada, de la España rural, porque creemos que es muy importante apoyar a los españoles que viven en estas zonas de nuestro país. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Ya estamos frisando el medio centenar de suscriptores 489. Estoy muy contento, la verdad que sí, por el apoyo, el entusiasmo que mostráis en los comentarios, en las visualizaciones. Y solo me queda invitaros a dos cosas, a que conozcáis la España rural. Bueno, nunca mejor dicho, la España rural, como podéis ver, está pasando ahora mismo un tractor que no me resisto a grabar, claro. Esto en la televisión sería un error del directo, pero no me importa que aparezca esta realidad tal cual. El paso de un tractor mientras estamos grabando este vídeo. Pues os decía lo de los suscriptores y en segundo lugar me queda por deciros simplemente que vengáis a ver a estos pueblos, a estas localidades y que disfrutéis de su esencia. Un saludo cordial desde Terradillo, de los Templarios, en la provincia de Palencia, el camino de Santiago.